Sí, estamos iniciando, bueno, lo que son los talleres de verano, inician la semana próxima a partir del lunes, tanto en el Molino como en la Casa del Bicentenario, vamos a tener durante enero una oferta relacionada a las infancias, a las juventudes, pero también a las personas adultas. Tenemos circo, acrobacia aérea en Bicentenario, los lunes y los jueves a partir de las 6 de la tarde se pueden acercar. Las inscripciones van a ser en el momento, en el día, así que se acercan allí y charlan con los talleristas. Y también se sacan dudas al respecto de cuáles van a ser las características del taller. En el Molino también, de mañana pueden hacer las consultas necesarias, pero inician la semana que viene. Tenemos allí construcción de jugueteros, especialmente, digamos, lo que tiene que ver con educación vial. La idea es construir camioncitos, autitos, y toda forma que incentive la educación vial, pero que además sume un baulcito ese que necesitamos en todas nuestras casas para juntar chiches de nuestros hijos, nuestras hijas, o las cosas que ellos utilizan. Y también lo que tiene que ver con la artesanía en alambre, también va a estar allí en el Molino para lo que son las adolescencias y también para personas adultas. Esto es enero. Sobre fines de enero va a haber una nueva inscripción para los talleres que van a iniciar en febrero, que son todos talleres dedicados a la música. Todos relacionados a, y van a estar dados por quienes dan las clases en la tecnicatura de música. Todos estos talleres son gratuitos. A partir de seis años tenemos ofertas, especialmente para las juventudes, a partir de los 14 años en lo relacionado a la música en febrero. Gratuito, a disposición, y en horarios muy convenientes, no solo para época de vacaciones, sino también por el calor y para que todos y todas puedan aprovecharlo. En esta oportunidad, o digo, no haber talleres en cada uno de los barrios, en los centros vecinales, demás, eso no está previsto. ¿Solamente será en el Molino y en el Bicentenario? Durante enero y febrero sí, por cuestiones de las vacaciones del personal, que bueno, que siempre durante el verano vemos mermada la oferta, porque bueno, nuestro personal tiene su mayor capacidad y desarrollo durante el año, pero a partir de marzo, a fines de febrero vamos a estar, mediados de febrero vamos a estar informando sobre las inscripciones para los talleres, que sí van a estar distribuidos en diferentes barrios de la ciudad.